La Virgen se está peinando Entre cortina y cortina Sus cabellos son de oro Y el peine de plata fina La Virgen lava pañales Y los tiende en el romero Los pajarillos cantando Y el romero floreciendo Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río Por ver a Dios nacer La Virgen se está peinando El de cortina y cortina Sus cabellos son de oro Y el peine de plata fina Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río Pero mira como beben por ver a Dios nacido Beben y beben los peces en el río Pero mira como beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río Por ver a Dios nacer Los peces en el río Por ver a Dios nacer Los peces en el río Por ver a Dios nacer Los peces en el río Gracias por ver el video.